¿Qué sensación tuvo cuando salió de su casa? No creí, porque yo lo vi pasar el camión anoche temprano, como las 7 de la tarde, y ahora salgo y veo que está la basura. ¿No recogió nada el camión? Pasó por la vereda del frente, sacó la basura, yo salí y esta mañana vine y todavía estaba la basura, así que quiere decir que no paso. Bueno, menos mal que está fresquito, ¿no? Porque con calor este panorama sería diferente. Pero ha estado pasando, no sé por qué anoche, no sé si te hará de paro, la verdad que no escuché nada. ¿Qué hizo con su basura? No, la dejé ahí porque tengo que salir a trabajar, así que está ahí. ¿De qué cuánto hace que no pasa en los recolectores? Hace bastantito que no pasa, bastantito. ¿Días? ¿El fin de semana los ha visto? No, no lo he visto, no lo he visto. Bueno, menos mal que no hace mucho calor, ¿no? No, está lindo, está hermoso hoy, gracias a Dios, ¿no? Si no, el olor sería insoportable. Inbancable, sí. En realidad acá hace rato que pasan irregularmente, la basura reciclable que antes pasaban los miércoles ya hace rato que no pasan. Entonces siempre se ven montículos de basura, no fue mucho más allá de lo que a veces se suele ver. ¿El fin de semana viste el camión? No, la verdad que no, no lo noté, no. ¿Ya vas a entrar de nuevo a tu basura? Eh, sí, seguramente, sí, 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 porque hay muchos pájaros que abren las bolsas y los gatos y demás, entonces se puede ver la mugre en las calles, es bastante desagradable. Bueno, salió a la calle y se encontró... Cuando salió a las 8 ya estaba la basura, sabe, pasó a las 9. ¿Lo sacó al horario habitual? Sí, a la hora de siempre, pero no venía. Ah, eso está el sábado, son los patos que habían cortado. O sea que en todo el fin de semana no han pasado. No. Bueno, ¿ha visto el paisaje que tiene alrededor? Sí, tremendo. ¿Usted ha sacado la basura como siempre? Sí, como siempre, sí. ¿Y no se la lleva? No, no se la lleva, no se la lleva. No sé por qué se la... ¿Es normal esto por aquí, por este barrio? No, no, se me pasa, pero ahora están demorando mucho para pasar. Y dejan basura, toda mi basura aquí. Y yo peleando con unos perros porque te voltean toda la basura. ¿Qué va a hacer? ¿La va a volver a entrar? No, la voy a dejar. Ay, ¿qué voy a hacer? Adentro no la puedo tampoco dejar, por el olor también que... Adentro, mucho olor adentro también. Pensamos, a ver qué pasa. Esperamos. No. 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 Gracias por ver el video.